En el Instituto Politécnico Nacional hemos contado con grandes personajes que han destacado por su trayectoria, investigaciones y por su gran calidad humana. En esta ocasión recordamos a la doctora Cintia Ordaz Pichardo, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía. Desde muy joven la doctora Ordaz se interesó por el mundo de la ciencia, en particular por la biología, por lo que ingresó a la FESIS-TACALA de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó como licenciada en biología en 1997 con mención honorífica. Después de terminar su carrera estudió la maestría en ciencias con especialidad en microbiología y en 2005 obtuvo su grado de doctora en ciencias en biología molecular por el CIMBESTAP. En 1995 comenzó su carrera de docencia en su alma mater, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, y después estuvo en instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, en el CIMBESTAP y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En 2008 se incorporó a trabajar en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, trabajando en diversas áreas que incluían la búsqueda de nuevos compuestos químicos o biológicos con actividad antimicrobiana, la obtención de principios activos provenientes de plantas medicinales mexicanas y o compuestos químicos para el tratamiento de cáncer in vitro e in vivo, y el estudio de la actividad hipoglucemiante, antiobesidad y antihipertensión de plantas medicinales, compuestos químicos y medicamentos homeopáticos en diversos modelos de estudio. Durante su carrera como investigadora publicó más de 30 artículos de ciencia relacionados con sus líneas principales de investigación, generó 5 patentes y se graduaron con ella 49 estudiantes de diversos grados académicos, apoyando así en su formación científica. La doctora Cintia Ordaz obtuvo financiamiento para 20 proyectos de investigación de instituciones como FOMIX del Cotacit, PROMEV, Fundación Valle La Paz AC Conacyt, Propulsora de Homeopatía, de METCO y ALPEX y de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN. Por toda su labor en la ciencia fue parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y en el periodo de 2014 a 2015 le dieron la distinción de mujer destacada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Algunos de los trabajos de sus estudiantes recibieron reconocimientos en congresos así como en el IPN, destacando el segundo lugar en trabajo de investigación en el 2015, el segundo lugar como expositor de cartel en el 2016, el tercer lugar en la categoría de Investigación Experimental de Posgrado en 2018 y el Premio a la Mejor Tesis en 2019. Fue coordinadora de la Red de Biotecnología de 2015 a 2018 y coordinadora académica del Programa de Doctorado en Ciencias en Biotecnología Nodo ENMH en el mismo periodo. La doctora Cintia Ordaz estableció equipos de trabajo con diversas investigadoras e investigadores dentro y fuera del IPN, destacando sus trabajos con el doctor Alberto Mendoza Herrera y la doctora Ana María Cifuentes Rincón del CBG, con el doctor René Torres Ricario del CIDIR Durango, con la doctora María Eugenia Jaramillo del ANCB, la doctora María del Carmen Cruz López del CIBA y el doctor Alejandro García Carranca de la UNAM, y con integrantes de la Maestría en Biomedicina Molecular y el Doctorado en Ciencias en Biotecnología de la NMH, como la doctora Claudia Benítez, la doctora Laurence Marchand, la doctora Doris Erecedo, la doctora Nuri Pérez, la doctora Consuelo Gómez, la doctora Araceli Chávez y el doctor Jorge Cornejo, y con la doctora Flavia Becerril de la Especialidad de Acupuntura Humana de la NMH. Es así como recordamos a la doctora Cintia Ordaz Pichardo, una investigadora comprometida que dedicó su vida a la ciencia tratando de ayudar a la sociedad con el trabajo que le apasionaba, siendo una mujer de ciencia, y sobre todo, una persona comprometida con sus estudiantes, colegas y familia, y por supuesto, una investigadora orgullosamente Politécnica.